Hola, 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 Claudia Dicilio, venezolana Italia, ¿cómo están? Bueno, yo espero que estén súper bien, ya saben que si yo no digo mi hola, 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 yo no arranco a hablar, este hola, por ahí están mi invitada y ahora que como, bueno, a los hola, a los que se están conectando, mira, esto estuvo tan bueno la semana pasada, pero tan bueno, tan bueno que viene la segunda parte, aquí hemos estado con una súper experta, Jessica, y ahora que como, los que tengan algún problema de salud, los que no sé, sepan cómo combatir los antojos, llegó el momento, aprovechen este espacio, es para ustedes, estamos aquí para servir, estoy con una experta en comida natural, alimentación natural, ella está en Inglaterra, experta en naturopatía, creo que se dice, y si no me corrige, ahora cuando venga la experta, desde su historia personal, este busco cómo impactar muchas vidas y cómo tener una digestión y una energía óptima para poder rendir y estar sanos y vivir muchos años con buena salud, porque se trata de vivir sanos con salud, así que le voy a dar la bienvenida a la experta que le explica muchísimo mejor que yo, gracias a todos los que se están conectando, miércoles a esta hora, gracias por estar aquí, y ya arrancamos, anoten su pregunta, y ya voy a invitar a Jessica de, y ahora que como, que se llama precisamente, y ahora que como, porque ella nunca sabía qué comer, porque tenía siempre problemas digestivos, a ver, estoy tratando de mandarte la invitación, por aquí no pude, vamos a ver si la otra puedo mandar por aquí, y ahora que como, vamos a ver por acá, si quieres manda tú la invitación, a ver, hoy no me quiere dejar invitar, vamos a ver por acá, vamos a seguir intentando, vamos a ver, y ahora que como, ah, no me dejas mandar invitación, si quieres intenta tú, ah, pa, 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 ok, perfecto, mi rico es, listo, ya vi la riqueza, ahora está nuestra querida fundadora Cata, hola Cata, yo aquí feliz, desde Italia, guau, con invitada de lujo, por ahí debe venir nuestra querida Jessica, si tienen problemas de salud, yo sé que nuestra Cata se cuida mucho, y no hay ningún problema de salud, ya te mandé la invitación, a Jessica, ok, si quieres, me ve, si no te llego, vuelve a pedir la solicitud, aquí estamos, voy a pedir la solicitud, ok, Jessica, si quieres, mándame la solicitud otra vez, ya, ok, listo, voy otra vez, view request, listo, ahora sí, así que bueno, aquí estamos, aprovechen, yo tengo ya, ya yo estoy lista para tomar nota, porque tú, tú, buenísimo la semana pasada, aquí estoy yo, mira, hola, ya estoy, mira, aquí está el limón, jengibre, picante, todo, ay, que cómica, ya, excelente, hola Claudia, hola a todos, dejen aquí ajustar el volumen para escucharlos bien, hola, gracias por sus corazoncitos, hola, gracias por partida doble, por tomarte el tiempo, estar con nosotros dos veces, que maravilla, encantada, dos veces, para compartir este, con esta hermosa comunidad, aquí hay muchas personas con un nivel de conciencia bastante elevado, por eso siguen a esta comunidad, estamos buscando siempre mejorar, y como lo dice nuestra querida fundadora, todo empieza desde uno, nuestra propia ecología personal, eso, eso se me grabó mucho cuando la escuché hablar, no, salvarnos a nosotros para salvar al mundo, no, este, así que sí, buenos días, buenos días, bueno, aquí estamos para servir, aquí estamos para servir, y arrancamos con Jessica, que es una experta en naturopatía, se dice, naturopatía, naturopatía, Dios mío, cuando no hablan tres idiomas y hablan español en Italia, todo es posible, vamos a ver, que se quedó guindada, mi querida Jessica, pero qué divertido, yo soy lengua atracada, porque hablo tres idiomas, estoy en Italia, hablo en español, hablo en italiano, hablo a veces en inglés, ya no sé ni pronunciar, pero qué bueno, vamos a ver, Jessica se quedó guindada, que es para estar hoy con su conexión, hola, 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 aquí vamos a estar con una experta en salud natural, de su experiencia personal, se fue, vamos a ver, ahorita vuelve, como le iba diciendo, su cuenta se llama, ¿y ahora qué como?, porque ella nunca sabía qué comer, todo le caía mal, todo le caía mal, se le inflaba mucho el estómago, nunca tenía energía, siempre tenía dolores de barriga, era una tortura para ella para comer, y los que tienen problemas de digestión saben lo fastidioso que es, yo no tengo problemas de digestión, pero tengo una hermana que sufre de que no puede comer gluten, y es terrible, realmente nunca saben qué comer, a ver, hola, Moncho y Rafri, me encanta el tema, esto va a estar buenísimo, deja que venga la super experta, que tuvo un problema de conexión, hoy no me puede dejar hablando sola, porque esto no es mi especialidad, si no me pongo a hablar de network marketing, a mí que no me dejen sola, porque me pongo a hablar de lo que a mí me gusta, de venta, vamos a esperar a que se conecte, vamos a ver si tengo algún mensajito de ella por aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, la semana pasada se conectó sin ningún problema, todavía no la veo, vamos a esperar a que venga, a ver, ¿de dónde están conectados ustedes?, a ver, ¿de dónde están?, ¿dónde están?, díganme, ¿dónde están conectados?, yo estoy en Italia, a ver, a ver, me encanta recibir, ahí está, aquí estoy, invítame, invítame, vamos a ver, ok, go live, perfecto, sí me dejó, buenísimo, ya te mandé la invitación, hola Yolanda, hola, 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 todos los que están ahí, ya viene nuestra querida Jessica, hola, hola, hola. Ya regresé, disculpe, no sé quién le, por moverle el volumen se desconectó, ya no le voy a mover para no salirme. Bueno, yo te voy a decir lo que me pasó una vez, fui a saludar y apreté un filtro, pero que era un monstruo, y yo de repente fui así, y me volteé, me veo, fue ese filtro, fue comiquísimo, entonces no toquemos nada, cuando estamos live, vamos a ver la materia, Jessica, quiero que nos refresques tu currículum, cómo te volviste a estar de la materia, y rápidamente desde tu historia personal, y cómo fue que llegamos a toda esta historia contigo. Así es, bueno, pues gracias por la invitación a toda la gente sustentable, mujeres, hombres sustentables, gente de conciencia, como dices, somos todos, por eso estamos en esta red. Bueno, Claudia, yo porque padecí muchísimos años problemas digestivos, desde que recuerdo mi adolescencia, yo comía y me sentía muy inflamada del estómago, unas hinchazones, diarrea, estreñimiento, y muy poca energía, fíjate, era jovencita, o sea, 18, 19 años, que es cuando se supone uno está en la flor de la edad, ¿no?, llena de energía, y yo padecía de muchísima fatiga, al grado de no poder incluso a veces irme a la universidad, a la escuela del sueño, en fin, muchísima, muchísima fatiga, y bueno, con el tiempo, pues toda esa fatiga se va convirtiendo también en otros más síntomas, ¿no?, cuando no realmente le das al cuerpo lo que necesita, y muchas veces no sabemos qué comer, por falta de educación, por falta de conocimiento, ¿no?, entonces, bueno, con el tiempo desarrollé muchísimas enfermedades digestivas, tristeza, me sentía muy melancólica, muy triste, no haya grado de depresión, pero sí triste, como con un vacío, te soy muy sincera, también porque no encontraba mi vocación, que eso es otra parte de la historia. La mía, la famosa misión, yo cuando tengo un cliente, ellos se imaginan que vamos a empezar la de venta, y lo primero que le pregunté, ¿cuál es la misión de tu emprendimiento?, y se quedan, no saben qué responder, y dicen que las misiones se ascienden, ¿a qué impacto quieres dejar tú?, ¿qué legado quieres dar?, la gente no había pensado en eso, eso es lo más importante. Así es, Claudia, y yo pienso, ahora lo veo ya en perspectiva, que sé que por eso pasé por toda esa enfermedad, por toda esa trayectoria de no encontrar soluciones en la medicina convencional para resolver mis problemas de salud, hablo por mí, y bueno, también les decía la semana pasada, mi mamá falleció de cáncer de colon a los 55 años, entonces esto para mí fue, digamos, la tragedia más grande del mundo para mí, enfrentarme a esa pérdida también fue algo mucho, muy fuerte, entonces ahora sé que pasé todo eso para realmente poder buscar una salida diferente, no a la medicina convencional, sino en las terapias holísticas, y es donde realmente encontré no solo mi recuperación de salud, sino lo más importante, Claudia, para mí mi misión de vida, y realmente el poder ayudar a otras personas y decirles, si es posible que te alivies, que sanes tu cuerpo, que recuperes tu alegría, tu salud, tu energía, se requiere definitivamente cambios en hábitos, pero se puede lograr hacer, y realmente es algo muy hermoso lo que pues ahora siento, ¿verdad? Mira, es que cuando uno está mal del estómago, es que ni la ropa le queda bien, todo te queda mal, se hinchan las piernas, la cadera, el estómago, no te puedes ni vestir, es muy desagradable, es muy, muy, muy desagradable, no te pongas ni vestirte porque todo te queda mal, esto hincha todo el cuerpo, no es nada más el estómago, las piernas, las caderas, es muy, muy, muy desagradable, y hablándole a la misión, ayer precisamente estaba empezando conmigo una cliente, y ella se está dedicando a un estilo de vida menos tóxico, ¿no? y se pone a llorar, y dice, ok, está muy bien, llora, para eso es personalizado, porque la mamá le vino una enfermedad de geratil a la mente y los dos hermanos de cáncer, y ella está angustiada, entonces tiene esa misión, yo, es que con eso, esa historia personal tiene mejor que eso, para ayudar a las personas a tomar conciencia, es lo que tú dices, es muy poderoso, uno siente la necesidad de que nuestro dolor no vaya en vano, ayudar. Así es, así es, ahora pues ayudar a la gente, porque desgraciadamente por eso estamos viviéndolo al nivel de enfermedades, por los malos hábitos, por el tipo de alimentación, a los que estamos expuestas, el tipo de productos al que estamos expuestos en supermercados, que mucha gente cree, porque lo venden en un supermercado, es saludable, ¿no? Y te pones a leer los ingredientes y definitivamente te percatas de que, pues no, de saludable no tiene nada, entonces pues nuestra misión es enseñar a la gente realmente a cómo alimentarnos, no solo por el tema de hoy, de cómo evitar esos antojitos de todo el día que está la picadera de comida, que esa es una gran señal. En consulta, yo siempre les pregunto a mis pacientes, ¿a qué hora te entran a ti los antojos de dulce o de salado? Porque realmente nosotros no tendríamos que tener el montón de antojitos o de snacks o de botanas durante el día, sino hacer nuestras comidas y dejar a nuestro sistema digestivo descansar, porque también estar picando entre comidas es el origen de, pues, de muchos desacustes hormonales. La carie, y la carie. Sí, 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 definitivamente la salud bucal, que de ahí empieza la salud, y la digestión también empieza en la boca. Mucha gente pensamos, la digestión sí, el estómago, el intestino, pero la digestión empieza con la boca, era un punto que les decía la semana pasada. Número uno, aprender a comer despacio, despacio, digerir nuestros alimentos. Ahorita todo el mundo a las carreras, comiendo rapidísimo. Yo como parada, mira, que he hecho conciencia, siéntate, Claudia, y me siento a comer, porque si eres que come parada, pues es un multitask y toca comer las cosas, estoy tomando más conciencia. Me gustó mucho lo que dijiste la semana pasada, de que antes de comer, ponerme un poquito de algún aceite esencial, prender una vela relajante, eso me pareció fabuloso, las personas sobre todo que comen apurada, porque es un poquito un aceite, prender una vela de un aroma relajante, una música relajante, para comer, ya la digestión ya cambia, ¿verdad? Ese tip me pareció, que se lo conté a mi hermana, todavía es pisado. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno, Claudia! Me encanta que ya lo pongas en práctica, y es lo que los invitamos a todos los que se están uniendo, pongan sus corazoncitos o una manita para poner en práctica eso. El primer tip exacto, o sea, darle tiempo a la comida, a la digestión. Tú que estás en Italia, eso le da mucha prioridad a una buena comida con la familia. Ahora, entiendo que ahora todo el mundo, estamos trabajando tanto mujeres y hombres, somos emprendedores, tenemos nuestras ocupaciones, probablemente no puedas hacer una sobremesa entre semana de una o dos horas. Sin embargo, que te sientes tú, si estás compartiendo con tu familia, adelante, escucharnos, retirar los celulares, las tablets de la mesa, porque a veces está todo el mundo ahí pegado, y te pasas la comida entera. Fíjense ustedes, simplemente, porque en la nutrición naturopática hablamos de todo, de todo sin tapujos. Fíjense ustedes en sus heces, cuando van al baño, si ven comida, muchísima gente ve comida en sus heces. Eso es de que tú no estás digiriendo bien los alimentos. Los tenemos que masticar perfectamente. Dicen que... Cuando uno come maíz, cuando uno come maíz, y salen los trocitos de maíz, algo pasó aquí, y lo masticaste, porque salen entero. Así es. Se habla de todo, porque a todos nos pasa. El que diga que no, bueno, pues, porque sabemos que no masticamos, que comemos parado, terminamos comiendo y tenemos hambre. No, no está bien. No está bien. Exacto. Entonces, mira, el primer punto que les quiero dar, exacto, para evitar esos antojos, bueno, un resumen nada más de lo que alcanzamos a ver la semana pasada. Número uno, que limpien su alacena. La cocina de todos los productos chatarra. Hablo de golosinas, galletas, bollería, botana salada. Todo ese producto que tú no hiciste en tu casa, desgraciadamente viene fabricado muchas veces con productos de baja calidad, porque las empresas, pues, para economizar costos, no le meten los mejores productos. Entonces, limpia tu alacena de todos esos productos, porque no se trata solamente de fuerza de voluntad. Si tú tienes todo, tu cocina llena de estos productos, en cuanto te da hambre vas a ir a abrirlos y te los vas a comer. Ahora, Claudia, muy importante, el tema eso de estar botaneando todo el día. Es mejor tener nuestras tres comidas, desayuno, comida y cena. Bien. Y ahora, aquí un tip súper importante para todos. El plato ideal para que nos podamos quedar satisfechos. Todos los platos, así sea desayuno, comida y cena, deben de incluir una porción de proteína. Si eres vegano, vegetariano, la proteína la vas a encontrar en las nueces, en las semillas, en las legumbres. Entonces, combinar muy bien las legumbres, por ejemplo, con los integrales, un arroz integral, una quinoa. Eso combina muy bien y nos da los aminoácidos perfectos si somos veganos o vegetarianos. Si consumes proteína animal, bueno, de desayuno puede ser un par de huevitos, este, un pedazo de salmón. La, la, el tamaño muy, muy, muy fácil para saber cómo hacer este, el tamaño ideal de una porción de proteína de la palma de tu mano. ¿Ok? De este, bueno, de tu grosor. Cada quien tenemos nuestro tamaño de manos. ¿Verdad? Pero esto sería lo ideal. Entonces, combinar una porción de proteínas, una porción de carbohidratos saludables, que ahorita les voy a hablar de esto, y una porción de grasas saludables. Grasas saludables, por ejemplo, un aguacate, las nueces y las semillas, un buen aceite de oliva en crudo, sobre las verduras una cucharadita. Yo como mucho aceite de oliva. Aquí se come en esta casa muchísimo aceite de oliva. Y en Italia, todo el Mediterráneo se come muchísimo. Nos preguntan que qué opino del ayuno intermitente. Miren, el ayuno intermitente es maravilloso. Ahorita hay mucha investigación sobre los beneficios del ayuno intermitente. Sin embargo, antes de pasar al ayuno, yo les recomiendo que primero limpia tu alimentación de productos procesados, de productos chatarra. O sea, no brinques tú de estar comiendo hamburguesas, salchichas, embutidos, todo eso, a brincar un ayuno intermitente. Primero limpia tu alimentación. Aliméntate de productos lo más natural posibles. Hablo, por ejemplo, verduras y frutas de la temporada, legumbres, granos integrales, siempre remojados la noche anterior para removerles. Por ejemplo, la lectina, que es un ingrediente que tienen las legumbres y los integrales como ingrediente protector para que los insectos no se lo coman. Tú remojas también las nueces. Sí, las nueces, las semillas. Son más difícil las semillitas porque son más pequeñitas, ¿verdad? Pero sí hay que remojarlas toda la noche anterior de preferencia, empezar a hacer ese hábito, esa costumbre. En la noche yo lo que hago, abro mi alacena y saco mi porción, por ejemplo, seis, siete almendras y un puñito de walnuts, de nueces o semillas de Brasil, también nueces de Brasil, y las pongo a remojar en un platito con agua. Y a la mañana siguiente las enjuago, le retiro esa agua y ya están listas para consumirse. El beneficio, las vas a digerir mucho más fácil, Claudia se va a digerir muchísimo mejor. Primera vez que escucho remojar las nueces y almendras, es primera vez que los granos, sí, pero me llamó muchas veces porque creo que vi un video, y digo, wow, debe ser mucho mejor. Es muchísimo mejor, se digiere muchísimo mejor y le removemos eso que mucha gente le llama antinutrientes. O sea, la lectina, haz de cuenta, es un protector de la misma semilla para que los insectos no se la coman. Qué interesante. Entonces, eso impide que nosotros, al consumir estos alimentos, absorbamos minerales muy importantes, por ejemplo, como el zinc, el magnesio. Entonces, sobre todo los veganos, los vegetarianos, o los que comemos muchísima alimentación basada en plantas y verduras, comemos muchas nueces y semillas. Entonces, está muy bien siempre y cuando las puedas remojar para evitar esa desmineralización, ¿verdad? Primera vez que escucho esto. Estoy fascinada porque de verdad que uno come nueces y voy a comérmela. Nunca había escuchado que tenía esa protección. ¡Wow! Exacto. Es primera vez que lo escucho, de hecho, que se remojan. Yo había escuchado los granos, pero esto, y más emotivo, estoy fascinada. Entonces, así sigue. Estás aprendiendo. Qué bueno, me encanta. Comenten algo, si alguien quiere alguna pregunta sobre esto. Entonces, ese es el plato saludable. Entonces, tu porción de proteína, tu porción de grasas y tu porción de carbohidratos de buena calidad. Ahora, mucha gente le tiene miedo a los carbohidratos, que los carbohidratos engordan o que me voy a engordar si como carbohidratos. Más ahorita hay muchísimo auge con la dieta también cetogénica o la dieta keto, que es una dieta alta en grasas principalmente y se retira mucho el carbohidrato. Yo diría, y también respondiendo a la pregunta del ayuno intermitente, tratemos de incluir buenos carbohidratos de buena calidad porque es el mejor alimento para la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Las bacterias que vibren dentro de nuestro intestino. Entonces, esta microbiota es lo más, digamos, es lo que nos da la mayor fortaleza inmunitaria. Tienen muy buenas, muchísimas funciones toda la microbiota. Nos ayudan también a regular mejor la insulina en sangre, la inmunidad. También nos ayudan a la producción de la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, es muy importante que cuidemos la microbiota. Y los carbohidratos de raíz, los tubérculos, son un excelente alimento para la microbiota. Entonces, este, así es. Preguntan que si las comillas del linaza, la semillita, la linaza, se remoja, pero no se bota el agua. No se bota el agua, se puede tomar. Miren, yo lo que hago con esa agua, yo la leo a mis plantas. Porque lo que estamos tratando de remover es los antinutrientes. Entonces, si te lo tomas, si te tomas esa agua, pues te vas a volver a meter esos ingredientes. Dicen que los que hacen granola en casa también tienen que remojar las nueces. Sí, remojelas, remojelas un día antes, una noche antes. Como ustedes se acomoden en su cocina, las van a enjuagar, cuélenlas muy bien con un colador para que se les salga el líquido. Y ya la pueden meter al horno. Así es. Y el ejemplo de carbohidratos, me imagino que dijiste de raíces, tubérculos, los carbohidratos que favorecen más, ¿cuáles serían? Ejemplos de carbohidratos. Así es, chicos, miren. Los carbohidratos de buena calidad, bueno, todas las frutas, verduras, las nueces y semillas también tienen carbohidratos, ¿verdad? Entonces, tú siempre hay que, ahora, los carbohidratos nos dan energía, por eso son muy importantes también. Pero entonces hay que saber combinar tu comida, tus platillos, para tu saciarte muy bien. Porque era lo que te decía Claudia la semana pasada, si comemos una pasta en salsa de tomate, sin nada más, luego, luego nos va a dar hambre. Porque es carbohidrato solamente y el carbohidrato, el cuerpo te lo absorbe como azúcar. Entonces, inmediatamente a la hora o a las dos horas ya tienes hambre. Cuando lo combinas bien con verduras de hoja verde, con una abundancia en hojas verdes, también es muy importante para que nos dé saciedad. Unas buenas grasas, no tengamos miedo a la grasa. Esas son teorías de los años 80, cuando se empezó a crear muchísimo los productos de dieta, bajos en grasa. Y todas nuestras células están compuestas por una capa de grasa. Entonces, la grasa es muy importante para la función celular y para nuestro cerebro. Aguacate, aceite de oliva, las nueces. Las nueces, las semillas. Entonces, es muy importante para nuestro funcionamiento cerebral también. Tanto agotamiento cerebral que tenemos, de tanto trabajo emocional, todo eso. Está todo el día en la computadora. Entonces, agregar unas buenas grasas. Y eso te va a dar saciedad. La proteína también nos da muchísima saciedad porque se digiere mucho más despacio que los carbohidratos. Y aparte, ayuda a activar la leptina, que es la hormona de la saciedad. Nos preguntan aquí si se puede comer huevos todos los días. Sí se puede comer huevo todos los días. Ese mito de que aumentaba el colesterol. Realmente son teorías, pues, ya pasadas de moda. Ya se ha comprobado que el huevo no altera el colesterol o los triglicéridos. No tengamos miedo ahora con el tema de las proteínas animales. Lo que les decía la semana pasada también, Clau. Procurar proteínas de buena calidad. De animales que hayan recibido un trato justo es muy importante. Mucho, muy importante. Esas gallinas que están encerradas en jaulitas. Las hormonas que no ven ni la luz del día, que solo las engordan para que producen. Es mala energía, es mala energía ya. Y igual los huevos, el problema no es el huevo, es las hormonas que le ponen. Las hormonas. No es el huevo, es que no se sabe qué es lo que le ponen. Esas son las hormonas. Las hormonas, ese es el primer tema. Segundo tema, los antibióticos que les dan a esos animales también. Los estás tú consumiendo. Y ese antibiótico destruye tu flora intestinal. Y era lo que les decía, que es muy importante que cuidemos nuestra flora intestinal. Tienes que comer para alimentar a tu flora intestinal. Entonces, un huevo de buena calidad, de origen ecológico, origen orgánico. Sí, son más costosos, pero realmente vale la pena invertir en productos de buena calidad. Mira, si tú dejas de comprar comida chatarra, botanas, todo esto se... Yo a veces voy al supermercado y digo, es que comer sano no es caro. Caro es comprar una bolsa de papitas fritas que te cuesta no sé cuánto, bueno, en tu país, diferentes precios. Pero son 100 gramos, es un producto que no te está alimentando y te va a generar más hambre. Entonces vas a estar comiendo más comida. Y al final gastas más en médico y en medicina. Entonces salud preventiva se gasta... Siempre es una ganancia, siempre es una ganancia, ¿no? Yo te digo una cosa. Sí, Victoria, mi hija, que muchas la conocen de los que están por ahí. Y mi hijo pide en McDonald's, ellos son 26 euros. Mira, que yo con 26 euros compro bastante en el supermercado porque la comida es bastante accesible en los mercados y en el supermercado aquí en Italia. Entonces compro muchísimo. Entonces, caro McDonald's, no la cocina. Claro, podemos hacer nuestras hamburguesas en casa. Yo para mi esposo, los hombres a veces son más carnívoros, ¿no? Entonces hacer tus buenas hamburguesas en tu casa. Yo le mezclo, por ejemplo, a otro tip para mantenernos más saciados y no opto comer tanta carne. Por ejemplo, para las carnes de hamburguesas, yo le revuelvo, por ejemplo, frijoles blancos, garbanzos o lentejas. La misma cantidad de carne molida por lentejas, por alguna legumbre. Le pongo también quinoa, le pongo también zanahorias, calabacita rallada. Y todo eso ya existe un montón de ese tipo de... Te va a llenar, ¿verdad? Te va a mantener más saciado, así es. Entonces, bueno, limpiar la cena, tomar agua, comer despacio. La proteína en cada comida, mucho, muy importante. Ahora, el tema de los carbohidratos que me preguntaban ahorita. Y ejemplos de buenos carbohidratos. Bueno, los buenos carbohidratos va a ser, por ejemplo, yo les pido aquí en este tema, reemplacemos los blancos. ¿Qué son los carbohidratos blancos? Las harinas blancas, el arroz blanco, el pan blanco, todas las galletas blancas. Las crackers, todo eso por versiones integrales. ¿Cuál va a ser el primer beneficio? Te va a aportar fibra. Porque todo lo blanco ya está procesado. Le extrajeron, le removieron toda la fibra. Entonces, es por eso que les digo que el cuerpo lo digiere muy rápido y lo absorbe prácticamente como azúcar. Y está comprobado que el azúcar, el alto consumo de azúcar, tiene mucha relación con la ansiedad. Y problemas también depresivos, problemas emocionales. Inflama. Inflama. La inflamación, artritis, problemas en articulaciones, dolores de cabeza. Y la inflamación es la madre, es el origen de todas las enfermedades. Entonces, muy sencillo para todos. Vayan a, bueno, donde compren supermercados, submercados, y reemplacen las harinas blancas por las integrales. Yo te voy a hacer una confesión. Yo comía panquecas a la mañana con harina blanca. Y tengo salud. Desde que hablé contigo, compré harina garbanzas, harina integral, y mezclo las dos. Fabuloso. Y le doy un huevo también, le doy una súper panqueca, y me lo tomo con fruta. ¿Viste qué viste? He cambiado yo también. Muy bien, Claudia. Es que fíjate, eres muy delgada, exacto. Yo también, yo nunca padecí de problemas de... Y no tengo problemas de digestión. Yo me pasé mi panqueca y ya, pero después dije, espérate, harina de garbanzo, que tiene tanta proteína. Garbanzo me gusta el sabor. Harina integral, voy a mezclar las dos. Le tiro un huevo y una súper panqueca, además que te quedo súper saciada. Exacto. Es que sabía estar saciado. Vale, no está tranquilo. Es maravilloso. Es maravilloso. Y es darle a tu cuerpo esa alimentación que requiere, ¿no? Esos productos que tu cuerpo requiere para evitar ese picoteo. Porque si tú estás durante el día queriendo picar, estás intranquilo, no te estás concentrando, no te estás haciendo, estás irritable. Le díganme si no vayas con los congazoncitos. Es tranquila, es como que te da como una tranquilidad. Es como que te olvidas del tema de la comida, no sé. Es maravilloso sentirse saciado, ¿no? Exacto. Y es comer sin culpa. Las panquetas me quedan divinas. Y es comer sin culpa. Perdón que te interrumpí, dime, por favor, sí. Y las panquetas quedan divinas, con frutas. Es divino. O sea, sabe rico. O sea, es muy rico, ¿no? Entonces yo empecé a ver la historia también a transformársela. Ahora no digo que son panquetas, digo, son torticas. Le cambié y me dice, sí, ya sentí algo raro. Son torticas. Entonces también la victoria a cambiar un poquito las cosas. Qué bueno, qué bueno. Claro, para que los niños también. Porque fíjate, también los niños, obviamente. O sea, ellos tienen una capacidad de recuperación más rápida. Porque su cuerpo todavía está en desarrollo. Y, bueno, sus células están más nuevas que las nuestras. Sin embargo, no significa que los niños no se alteren, no se irriten. Los niños también ahorita que ya les ponen cada etiqueta de enfermedades. Cuando todo eso tiene el origen en una alimentación. Alimentación sin nutrientes. La tensión. La tensión. Tienen problemas de tensión. Porque andan eléctrico. Claro, los niños intranquilos. ¿Por qué? Porque les estamos dando puro alimento que los está enterando su sistema nervioso. Entonces, aquí ya hablan, sí, con harina de avena, banana, quedan divinas. La avena, procura comprar avena entera. Y, bueno, licuarla uno en casa. Evitar esos productos cereales de caja del supermercado. Porque fíjate tú mismo atrás. Ve haciendo la prueba. Ve atrás el montón de ingredientes conservadores. Colorantes. Colorantes, conservadores. Y todo eso nos va alterando. Nos daña también la digestión y nos altera nuestras emociones. Entonces, compren a granel. Ese es otro super tip que yo les doy. Yo compro todos mis nueces, mis semillas, legumbres a granel. A granel sin ningún ingrediente añadido más que lo que estoy comprando. Que si son frijoles, el frijol. Que si es la avena, no viene con nada más. Exacto. Las nueces y semillas también del supermercado. Fíjense que a veces yo he visto que les ponen, por ejemplo, diferentes tipos de harinas para que no se peguen las semillitas o las nueces unas con otras. Entonces, mejor cómpralos a granel que no traiga ningún otro tipo de ingrediente. Así es. Entonces, si un adulto puede comer este, pero un adulto de 74 años, si le recomienda gluten o se debe quitar el gluten. Si una persona no tiene gluten, ¿se lo debe quitar? Mira, el gluten, obviamente tenemos, o sea, hay varios estudios que indican que el gluten, a pesar de no ser celíacos, la celiaquía es cuando la persona ya tiene una respuesta autoinmune al gluten y ya esto le causa ya problemas muy serios, ¿no? Entonces, ahí sí definitivamente es descartarlo. Si no estamos con una celiaquía diagnosticada, se ha descubierto que también el gluten causa inflamación digestiva e inflamación en todo el cuerpo. Ahora, puede ser también, y esto se está viendo también, que puede ser también porque, bueno, número uno, los granos han sido ya en muchos países modificados, ya son granos transgénicos, no son los granos como en la antigüedad, esos granos ancestrales. Entonces, están modificados y esto obviamente altera muchísimo y tenemos dificultad en digerirlos. Y también les ponen muchos herbicidas o fertilizantes y eso también está causando muchísimos problemas digestivos. Entonces, si por ejemplo una persona mayor pues tiene, por ejemplo, problemas de artritis articulares, dolores de huesos, todo eso, sí les recomendaría retirar el gluten, las harinas. Entonces, traten por cuatro semanas, traten por cuatro semanas y vayan viendo cómo se van sintiendo y así es como van descubriendo. Hay ahorita muchas harinas, hay mucha alternativa, harinas de arroz, harinas de avena, aunque la avena puede también estar contaminada un poco con el gluten, harina de garbanzo, el trigo sarraceno, que ese se utiliza mucho acá en Europa, no sé si en Chile o en Latinoamérica lo utilicen, pero el trigo sarraceno también es una muy buena alternativa para hacer harinas, para hacer panes en casa. Mira, ahí está preguntando mi querida Joana, una manera de comer granos un poquito que inflamen menos, remojándolos en la noche. Los granos, remojarlos toda la noche y las nueces también, las semillas, remojarlas en la noche porque uno las digiere mucho mejor, no solo los granos, sino también las nueces, almendras, que dar a queso, eso no me lo esperaba yo. Así es, así es, traten de removerlo. Ahora, a las personas que sí se les recomendaría de alguna manera reducir su ingesta de granos, salen ya con un diagnóstico de alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo, algún lupus, alguna artritis reumatoide, alguna diabetes, esclerosis múltiple, todo esto porque a algunas personas sí les puede causar inflamación y lo que necesitamos en un cuadro autoinmune es reducir la inflamación para ayudar al cuerpo a sanarse más pronto, ¿no? O sea, a evitar todo ese cuerpo que se siente atacado por todos estos múltiples ingredientes que vienen en los alimentos. Muy, 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 definitivamente. Es que ¿quién no ha hecho la prueba que come san una semana y se siente ya mejor? Es impresionante. No, 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 no engaña, nos empieza a sentir bien inmediatamente. Seguimos cómo controlar los antojos. Así es. Entonces, bueno, entonces les decía, alimentarnos muy bien. Ahora, para cerrar el tema del ayuno, eso también nos ayuda un poquito ir reduciendo nuestra ventana de alimentación. O sea, por ejemplo, si tú te levantas a las 7, no comas luego, luego en cuanto tú te despiertes. Si tú no tienes hambre, espérate una hora, una hora y media, dos horas. Te puedes tomar, por ejemplo, algún té, un té verde que te ayuda muchísimo. Trae cafeína, no la misma cafeína que un café y también el té verde tiene antioxidantes y un compuesto muy importante que se llama teanina. Es un aminoácido que nos ayuda a calmarnos, a relajarnos, a estar tranquilos. Y cuántas veces ya nos despertamos y todos nerviosos, alterados ya por el montón de actividades que tenemos durante el día y ya empezamos con un día nerviosos, alterados en la casa, en gritos, con la familia. Entonces, tengo más de 30 años tomando té verde todos los días. Eso sí ha sido una constante en mi vida. Ahora, como yo tomo tanto té verde, tengo tantos años tomándolo, siempre he tenido la duda porque uno compra tantas marcas. Esas bolsitas realmente son sanas o hay una manera de comprarlo más sano. Sí, este, a ver, repíteme que aquí me distraje con el comentario que dice Jimena, qué maravilloso que digamos que eliminen el gluten. Sí lo recomiendo por cuatro semanas. De hecho, chicos, yo, de hecho, es una de las dos cosas que retiro de mis pacientes cuando vienen conmigo a consulta. O el gluten o los lácteos, ¿no? Ah, los lácteos. Mira, esa era una pregunta que te tenía aquí. Mira, lácteos. También. Te quería preguntar. No hablamos de eso la semana pasada. Los lácteos son de verdad así tan, 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 tan malucos. Aquí en Italia recomiendan comer, por ejemplo, queso de cabra, mejor que el de la vaca, leche de cabra. Recomiendo. Mi hija le encanta el queso y la leche de cabra. Sí. Porque le dijeron, mire, mejor compro de cabra que de, que, que de vaca, ¿no? Yo no soy comedora de queso jamás. Pero un yogur me lo como todos los días del mundo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no soy comedora de queso. Pero sí sé que hay un tema con los lácteos. Sí. Ah, eso es un tabú, es un mito o de verdad son de cuidado. Mira, realmente sí, los lácteos causan también inflamación digestiva y también inflamación en nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué va pasando? Con el tiempo vamos perdiendo la capacidad de que nuestro sistema digestivo produzca una enzima que se llama lactasa, que nos ayuda a digerir los lácteos. Entonces, con el tiempo es por eso que tú vas viendo que vas a producir, si comes lácteos te dan gases, te da inflamación, te genera mucosidad, alergia, rinitis, sinusitis, dolores en articulación, todo eso es dolores de cabeza, que tú pudieras tener también alguna, no alergia, pero sí alguna intolerancia. Entonces, todo eso se ve en consulta, ¿verdad? Pero ahorita como no estamos de uno a uno. Pero sí, pero no está listo. Sí puede haber ciertas personas que tengan una predisposición. Claro que sí, definitivamente yo les recomendaría que hagan la prueba con ustedes mismos, reducir la ingesta de lácteos. Y el tema que les decía, Clau, por la industrialización de la industria, los lácteos, de la industria ganadera, a las vacas, se les somete, bueno, a unas, tú sabes, nivel de vida. Esos videos son, los videos que llegan son son terribles. Entonces, ese animal no está produciendo un buen alimento, ya les dije ahorita de los antibióticos, de este, es un animal que está con mucho estrés, entonces produce, digamos, este, de inflamación, hormonas que causan inflamación, ahora. Adrenalina, esta comida ahí llena de adrenalina, del susto, este, por supuesto, animales, entonces, ahora, también hay evidencia que los lácteos tienen relación con ciertos tipos de cáncer, cáncer de mama, cáncer sobre todo, este, también, eso es muy importante, entonces, poderlo retirar. Si tú tienes historial familiar con algún cáncer de mama, cáncer de seno, perdón, cáncer de ovarios, cáncer de esterar, definitivamente sí retirar, porque los lácteos también tienen este, este tipo de hormonas de crecimiento que tienen relación con ese crecimiento de tumores. Tu hija come, por ejemplo, lácteos de oveja, se recontiene, hay mejor tolerancia a los lácteos de oveja, sin embargo, los humanos somos los únicos que seguimos consumiendo la leche y los lácteos desde, cuando ya no estamos en edad de crecimiento, ¿no? Irlos retirando, irlos retirando, así es. ¿Qué otras preguntitas tenemos, Claudia? Ah, que el té verde, yo siempre tuve esa pregunta, como yo tomo tanto té verde, yo, ¿será que me deshidrata? Bueno, ok, que tomo agua, pero como mucho té verde, eso uno se puede deshidratar. Sí, a ver, el té verde tiene cafeína, mira, una taza de café más o menos tiene entre 100 y 200 miligramos de cafeína, una taza de té verde tiene más o menos entre 25 y 40, o sea, la cafeína es mucho menor, sin embargo, toda la cafeína tiene un efecto diurético, es decir, nos va a hacer orinar. Entonces, cuando orinamos mucho, también estamos perdiendo minerales y es muy importante que no nos desmineralicemos porque los minerales son muy importantes para las funciones de nuestro organismo. Entonces, sí, es saludable el té verde, pero con medida, una o dos tazas y siempre durante la mañana. Yo no recomiendo el té verde después de las 2, 3 de la tarde por la cafeína porque nos puede alterar el sueño. La cafeína más o menos se tarda en salir de nuestro organismo 6 u 8 horas, depende también nuestra capacidad genética para eliminar la cafeína. Y la costumbre, ¿no? Hay personas que ya se toman 3 espressos y están como si nada, ¿no? Y que se acuestan a dormir también. Pero, bueno, hay que revisar la calidad de sueño que era lo que deseamos la semana pasada. Entonces, sí, no abusen del té verde, sí es maravilloso, pero una tacita o dos durante la mañana que nos dé energía y en la tarde, pues ya les decía la semana pasada del té de canela que nos ayuda con esos antojos de dulce, el té de manzanilla. Con mi jarra, tiene canela, limón picante. Excelente. Otro té buenísimo, también el té de jengibre o de cúrcuma y algo muy bueno también para nuestro hígado que siempre está sobrecargado. El té de cardomariano o el té de diente de león es fabuloso. Nos ayuda al hígado a que pueda funcionar mejor sus capacidades de desintoxificación. Y tomar todas estas infusiones ayuda mucho con los antojos, porque, mire, uno se toma una tacita de reconforzo, eso alegra el alma. Yo no sé, uno se toma, uno siente que es como una chuchería, es como algo rico, es como un momento de placer, ¿verdad? Hay tantos gustos. Ahora aquí en invierno pone el café de chocolate con naranja. Son los sabores, unas combinaciones de cacao con concha que provoca comprarlo todo y nada que ponerse y tomárselo, ¿verdad? Puede ser hasta un momento de relax, un momento de pausa. Por supuesto. El momento de la tacita de té, la tacita de té de sentarnos, de relajarnos, es muy importante. A mí me encanta. Claro, relajarnos. Entonces, si tienen hambre, por ejemplo, revise su nivel de hidratación. Bueno, empecemos desde la mañana para darles una guía, porque esa también pregunta quedó pendiente, Claudio, la semana pasada. ¿Cómo sería un día saludable? Mira, son las 44 minutos. Un día ideal para cerrar con eso. Ok. Despertémonos con un vaso de agua. En cuanto abramos el ojo, tu vaso de agua al tiempo, ¿verdad? Empecé a hacer también. Tenlo junto a tu cama, si es favorable, si no ve a la cocina y tómalo. Inmediatamente abre las ventanas, que te entre luz a los ojos, porque aquí necesitamos empezar a activar el cortisol, que es la hormona que nos va a dar también energía, es la hormona del estrés, pero la necesitamos también para que nos dé energía durante el día. Después de ahí, yo les recomiendo, inicie en su mañana con una tacita de agua tibia, con el jugo de medio limón, y si tienen en casa la canela que les decía, la canela ceilón, una pizquita de canela, de cúrcuma, de jengibre, eso nos va a ayudar a desinflamar. Nuestro sistema digestivo nos va a ayudar a ir al baño, muy importante, porque mucha gente padece de estreñimiento o se sienta media hora en la taza del baño sin poder ir. No, pasan varios días sin ir. Varios días sin ir. Imagínate. Entonces, aquí preguntan, ¿te puedes tomar una taza de dientes de león, de té de dientes de león, en ayunas, fantástico, para que ayudes a tu hígado a sacar todas las toxinas que no ha podido sacar? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Aquí, entonces, tú ya pudieras tomarte, por ejemplo, tu tecito verde, sentarte, tomar tu agenda, revisar tu día, tus actividades, estar en calma, con tranquilidad. Y, por ejemplo, aquí con tanto líquido no vas a sentir esa hambre desesperada. Te puedes tú esperar un par de horas, una hora, dos horas. Bueno, depende si tienen que ir a trabajar y tienen trabajo de mucho esfuerzo físico. Bueno, pueden desayunar o llevarse su desayuno. Ya cada quien ajuste a sus necesidades. Pero tener su desayuno, acuérdense lo que les dije, la combinación perfecta. Proteína, grasas y carbohidratos de buena calidad. La avena es un carbohidrato de buena calidad. La quinoa, por ejemplo, este, el camote o la batata, creo que le dicen en España. Una panqueca de harina de garbanzos. De harina de garbanzos, exacto. O una buena rebanada de un buen pan hecho en casa, de quinoa, de todo esto, con un aguacate, unas regalitas de salmón, un par de huevitos, este, cocidos, todo eso. Y una buena cantidad de verduras o de frutos rojos. Tomate. Bueno, un tomate, frutos rojos, un kiwi. O sea, aquí ya estás nutriendo tu cuerpo. Aquí no estamos de que sacaste la caja de un cereal y ponerla con... Una barra, una barra, una barra. Imagínate, o una barra de granola que también no la venden como alimento saludable. Con azúcar. Con azúcar, nada. Entonces, aquí ya, entonces, después, un par de horas después, una taza de té o tu agua natural con un, por ejemplo, si no te gusta el sabor, una rebanada de limón, rebanadita, este, hojitas de menta, por ejemplo, de romero, que es muy buena para el cerebro. Todo eso, tu aceite esencial en el día que nos empieza a entrar la angustia, nuestro aceitito esencial en todo momento, porque todo esto nos va a ayudar a tranquilizarnos. Porque toda esa ansiedad también nos genera hambre, exacto. Tú tienes todo el kit, Claudia. Ah, yo me cuido, yo me cuido, yo me cuido, sí. Así es. Entonces, ese es nuestro día perfecto. Ya a mediodía, bueno, tu comida, lo mismo, un buen plato de verduras de hoja verde, la rúgula, la espinaca, la rúgula, la espinaca, este, déjame, se me olvidan los nombres, el perejil, el cilantro, este, todas las espinacas, las escarolas, las coles rizadas, el kale, todo es un buen plato que te dé saciedad, masticarlo muy bien, porque todas esas hojas amargas también nos ayudan a generar un buen nivel de ácido clorhídrico, que nos ayuda a digerir bien la comida. Entonces, tu plato, como ya les dije, tus tecitos en la tarde y tu buena cena en la noche, una cena ligera, una sopita, algo ligero para que no te vayas a dormir muy lleno y no comer tan tarde. Por ejemplo, si tú te duermes 10 de la noche, yo recomiendo la cena a las 7 de la tarde máximo para que tengas 3 horas de poder digerir la comida y de esa manera puedes dedicar tu cuerpo a repararse y no estar digiriendo en la noche, que la gente luego con acidez, ¿verdad? Así es. Para terminar, preguntan qué aceite, ella no es experta en aceite, yo tengo uno que me lo recomiendo una cliente, el de lavanda. El de lavanda. Me lo pongo para dormir y la barrita que es de respiro, que es muy tranquilizante, porque me lo recomiendan mis clientes y para dormir me encanta, porque uno duerme súper, súper sabroso, ¿no? Y yo que estoy siempre en las redes hablando, 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 entonces en la noche, pues eso me ayuda ya, porque hablo todo el día, mucha energía en mi trabajo. Es mucha energía, sí, es así. En la noche me pongo mi aceitico en la almohada y duermo divino, divino. Yo soy de las que cena a las 6 de la tarde. Magnífico. Desayuno como a las 10, yo creo que por eso también soy delgada, porque hay un ayuno de las 6 como hasta las 8, pero sí, por costumbre, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves con las cuales yo soy delgada, porque cena muy temprano, aunque me acueste a las 9, 10, y desayuno como a las 8. Es prácticamente un ayuno, pero porque me acostumbré de toda la vida. Exacto, y eso para terminar con esto, Claudia, es algo, porque la gente le habla de ayuno y le da miedo, dicen, ay, no voy a padecer hambre. No, tú comes 7 del 6 o 7, excelente, y más en invierno podemos recorrer a las 5, 6 de la tarde y ahí estás tú ayunando. Si comes 9, 10 de la mañana ya tienes 10, 14, 16 horas de ayuno que le estás ayudando a tu cuerpo a reparar todo el tracto digestivo y a desinflamarse. Porque cada bocado que demos, depende del alimento que sea, puede ser inflamatorio. Así que, excelente, muchísimas gracias. Nos preguntaron nada más si esos tés se pueden consumir en cualquier momento. Una vez al mes de invitada, porque ya sabemos que hay muchas preguntas, que si ya tienes tu flu de fans, gracias a todos los que se conectaron, que eligieron estar este miércoles a esta hora aquí compartiendo con nosotros. Estos espacios son para ustedes, nosotros felices de servir. Esto es para ustedes, así que nosotros estén muy agradecidas de que se hayan conectado. Esto va a quedar guardado, a menos que Instagram me haga una jugada. Compártanlo con sus amigos, guárdenlo para que lo consigan. Sigan la cuenta de nuestra querida experta, se llama y.ahoraquecomo, lo voy a poner en la publicación. Ya unos tutoriales, unas recetas fabulosas, así que maravilloso. Yo dije que para mi 50 años en enero, voy a pedir mi cita de salud, porque voy a los próximos 50, bueno, si ya tengo energía, no se imaginan, se puede que con mi consulta en enero con la experta, claro que sí. Y le dije a mi hermana Moroche, tenemos que pedir la cita, hasta que cumplimos 50 años, ya te empezó a seguir. De regalos. Mira, eso es lo bueno de la información de valor, que uno le provoca compartirla. Es maravilloso, cuando uno ve algo y lo quiere compartir, es maravilloso y yo lo estoy compartiendo con todo el mundo. Muchísimas gracias y siempre bienvenida por aquí. Gracias por la invitación, nos vemos pronto y dejen sus preguntas y se las contesto pronto. Ah, pueden dejar preguntas, siempre estamos revisando los comentarios, así que bienvenida o al directo de Jessica, siempre bienvenida. Bye, bye. Gracias por estar sustentable. A todos, besos. Gracias, ya, ya. Nos vemos pronto. Gracias, Claudia.